Desafíos matemáticos Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío 83 del libro de matemáticas de quinto grado. Un patrón de comportamiento. En equipos resuelvan los siguientes problemas. Al buscar la regularidad entre dos números puedes ver lo siguiente. 64 entre 32 es igual a 2. 32 entre 16 es igual a 2. 16 entre 8 es igual a 2. Y 8 entre 4 es igual a 2. El cociente, el resultado de la división, siempre es el mismo, es 2. Es a lo que se le llama regularidad en la sucesión, la operación contraria a la división en la multiplicación. Veamos lo siguiente. 2 por 2 nos da 4. 4 por 2 nos da 8. 8 por 2 es 16. Y 16 por 2 es igual a 32. 32 por 2 es igual a 64. Por lo que para seguir obteniendo los siguientes términos o números, en la sucesión o serie tenemos que ir multiplicando el resultado anterior por 2. Los términos que seguirán en esta sucesión son 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 256 y 512. 64 por 2 nos da 12, 64 por 2 nos da 12, 64 por 2 nos da 512, etc. 64 entre 32 es 2. 32 entre 16 es 2. Y 16 entre 8 es 2. 8 entre 4 es 2. Vamos al primer problema. En cada caso indiquen si el número que aparece en el inciso pertenece o no a la sucesión. Argumenten su respuesta. Debemos de seguir la sucesión. Cada resultado que sigue lo vamos a multiplicar por 2. Entonces, inciso A, 502. La respuesta es que sí pertenece a la sucesión, pues cumple con la regularidad de la sucesión al ir multiplicando por 2 si nos da como resultado. Inciso B, 4880. La sucesión es 20, 60, 180, 540 y 1620. Verifiquemos. 1620 entre 540 nos da 3. 540 entre 180 nos da 3. 180 entre 60 es igual a 3. 60 entre 20 es igual a 3. La regularidad de la sucesión es dividir entre 3. Para obtener el siguiente término, vamos a ir multiplicando por 3. Entonces, nos quedamos en 1620 por 3 nos da 4860. Por lo tanto, no pertenece a la sucesión, ya que si seguimos con la sucesión no obtenemos ese número. Insisto C, 3.75. La sucesión es 245.760, 61.440, 15.360, 3.840, 960, 240. Es sencillo, debemos dividir 245.760 entre 61.440 y nos da 4. Si continuamos con la sucesión, los números siguientes serían 240 entre 4 es igual a 60. 60 entre 4 es igual a 15 y 15 entre 4 es igual a 3.75. La respuesta es que sí pertenece a la sucesión, pues si continuamos con la sucesión, llegamos al número 3.75. Inciso D, 0.375. La sucesión es 96, 48, 24, 12, 6, 3 y 1.5. Es sencillo, puedes notar que es la mitad de cada resultado. Entonces, 96 entre 2 nos da 48, 48 entre 2 es 24, 24 entre 2 es 12, 12 entre 2 es 6, 6 entre 2 es 3, 3 entre 2 es 1.5 y 1.5 entre 2 es 0.75. La respuesta es que sí pertenece a la sucesión, pues si seguimos la sucesión llegamos a 0.375. Diseñen una sucesión con progresión geométrica de 10 elementos como máximo. Ahora, puedes resolver los siguientes ejercicios, aunque empiecen del número mayor al menor. El procedimiento es el mismo. Recuerda que una sucesión geométrica es aquella que se va multiplicando al término anterior. Podemos hacer varias alternativas, puedes hacer diversas sucesiones e ir variando. Por ejemplo, 3, 12, 48, 192, 768, 3072, 12, 288, 49, 152, 196, 608 y 786, 432. Como puedes observar, esta sucesión va multiplicando por 4 al término anterior. O bien, veamos otro ejemplo, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280 y 2560. Si lo ves, esta sucesión va aumentando al doble al resultado, o sea, se va multiplicando por 2. Y listo, terminamos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.